Los portacristales son objetos que podemos colocar en el mundo para realizar viaje rápido a esas ubicaciones. En el juego podemos conseguir hasta 6 distintos y aquí les voy a mencionar sus ubicaciones. El primero se los darán como parte de las misiones principales dentro del juego. Simplemente hagan las misiones de Brandt y llegará el punto en el que él les brinde un portacristal. El segundo se los darán cuando realicen la quest de los elfos. Después de haber rescatado a la hija cuando salgan de la cueva van a hablar con el padre y es en ese momento cuando les dará el portacristal. Si no saben cómo seguir esta quest ya tengo un vídeo en el canal explicando la detalle. El tercero se encuentra a campo abierto. Justo en la zona esta de neblina que hay en la primera zona del juego está en un nido de un grifo. Ya les estoy mostrando la ubicación en pantalla y simplemente pueden pelear con el grifo, derrotarlo o si no quieren pasar por esa molestia simplemente dejen que se vaya, pasen rápido a su nido y ahí lo encontrarán. El cuarto y el quinto, aunque el quinto es un tanto opcional, lo encontrarán como parte de las recompensas de la esfinge. De esto ya tengo un vídeo en el canal que también es bastante extenso y pues bueno recordemos que con la esfinge tenemos la posibilidad de duplicar un objeto. Creo que la mayoría de nosotros elegimos el portacristal y es por eso que podemos conseguir dos en este lugar. Y el último lo encontraremos ya bastante avanzados dentro del título. Cuando encontremos al herrero que intercambiamos cosas con las piezas de dragón, están viendo ya la ubicación en pantalla, pues bueno simplemente lo tendremos que intercambiar por 20 de estas piezas. De esta manera conseguiremos todos los portacristales que están disponibles dentro de una run dentro del juego. Por ahora me despido, espero que este vídeo les haya servido. Yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.